El incendio de un departamento en la colonia Mardoc del municipio de Tampico ocasionó la movilización de elementos del cuerpo de bomberos pues vecinos del referido sector desesperadamente solicitaban la presencia de cuerpos de rescate. Estos hechos se registraron en la segunda planta del inmueble ubicado en calle Juárez entre Monterrey y Nueva del referido sector. Fue el sargento de bomberos Héctor Guzmán quien dio a conocer que afortunadamente no hubo personas lesionadas. Llamándose lo que es la cámara de una persona, creo que se había afectado nada más. ¿Las causas distintas? Sí, eran todo. Cuando llegamos estaba completamente en llamas la persona lesionada. ¿Y alguna? ¿Los materiales? Bueno, lo hubieran también los perbitarios. Asimismo, el entrevistado invitó a la población a revisar instalaciones eléctricas para evitar este tipo de accidentes. Sí, es más que nada que cuida muy bien sus instalaciones eléctricas así como que no se le caen sus vinos de Navidad con cecitas de colores. Y en caso de que salgan de la calle, bueno, que lo apaguen y que desconecten todo lo que no tiene que estar conectado. Como son abanicos, como son también licuadoras y todas esas áreas domésticas que no tienen que estar conectadas. Hasta el momento es el primer incidente de la pandemia. Así es, lo que tenemos hasta el momento es el primer incidente. Para Noticias Mi Radio les he informado, Joel Castillo.